muy buenas noches bienvenidos una nueva edición de off the record con todas las campañas ya lanzadas en la zona norte los oficialismos los intendentes han esperado evidentemente el puntapines y al que finalmente dio el intendente de tigres sergio masa y luego esta semana ya todos los intendentes han presentado su lista de concejales haciendo campaña en cada uno de los barrios y seguramente como vamos a ver en un ratito la el partido de la localidad con mayores complicaciones por una guerra como muchos ya la definen esa martín evidentemente muchos de los que han hasta ayer participado de la administración de gabriel catopodis han renunciado a sus cargos dentro de la municipalidad y finalmente en el día de ayer después de una sesión muy complicada con desmayos con alguna agresión insultos en el palacio legislativo de san martín algo que no se vio por lo menos desde hace muchísimos años en ningún municipio de la zona norte la oposición se juntó para voltear al presidente del consejo de levante de san martín que es diego perrela lo reemplazaron por alejandro patouros alejandro patouros que es un hombre del peronismo un hombre del barba gutiérrez de quilmes que inclusive es funcionario director de rentas del municipio de quilmes que está en una de las listas del quinerismo san martín que evidentemente todo se rompió cuando gabriel catopodis terminó por definirse algo que muchos ya descontaban por la candidatura de sergio masa y arranca esta campaña muy complicada feroz en el municipio de san martín edu cómo estás bien y vos lo decías no es el tema de la semana indudablemente porque a ver había un escenario que uno podía prever y que tenía que ver seguramente con la dureza que se iba a poner el kirchnerismo en san martín teniendo en cuenta que hasta hace muy poco tiempo dijimos una vez que hablé catopodis era uno de los intendentes mimados por julio de viva y compañía digamos se le bajaba obra había pactos se lanzaba el plan procrear en san martín digo había todo un hacer alice aquí no estuvo en varias oportunidades inclusive también la gente de la cámpora con la roque en un acto que nosotros acá mostrábamos en varias oportunidades que inclusive hasta terminó mal porque se peleaban a ver quién hablaba a una historia siempre de una línea directa con el gobierno nacional de mantener una buena línea con el gobierno de la provincia de buenos aires pero evidentemente había siempre alguna respidez y esta respidez porque tenía que ver con la historia la historia dice que cuando gabriel catopodis lanza su candidatura pleno sergio masa es el que le da el voto definitivo cuando lo acompaña en esa campaña por eso de alguna manera decían esta mixta va a salir muy cara y de hecho le está saliendo caro qué ha pasado san martín bien lo dijiste no sé el término es voltear lo que sí no hay antecedentes de un recambio un presidente del consejo liberante de estas características yo no recuerdo a ver digo para de vuelta acabamos el graf san martín en guerra realmente más allá de que uno debería ser muy cuidadoso estamos en una contienda electoral no debería ser esto un ring de batalla pero lo que está sucediendo en san martín es realmente para muchos preocupante porque el nivel de tensión que se está viviendo en el municipio es muy fuerte teniendo en cuenta que el quinerismo ya directamente todo lo que avalaban defendían alababan hace pocos días se terminó rompiendo se fueron de la municipalidad buscaron en iboscus daniel iboscus que nosotros hace poco también lo tuvimos acá como invitado es otra de las cartas fuertes desde la oposición para competir en el municipio de san martín y que iboscus les dio también los votos necesarios al kirchnerismo en el día de ayer para sacar a diego perrela como candidato en realidad como presidente del consejo delirante de san martín en una sesión muy complicada aparentemente hubo un cuarto intermedio y en el medio con los votos de la oposición juntos lograron 13 lugares con esos 13 logran cambiar al presidente del palacio legislativo local es la mitad más uno hay 24 concejales en el municipio de san martín y así lo hicieron y como decía eduardo no es menor no conocemos un antecedente de este tipo en ningún municipio de la zona norte por lo menos desde hace 15 años pero además cambió el cambio el eje porque cambió el eje porque qué era lo que se podía prevenir san martín lo que prevé en los operadores de gabriel catópolis bueno tenemos hernán lecher un hombre de la cámpa un hombre que va a ir por frente a la victoria que seguramente va a tener la compañía digamos como el gran enemigo de estas próximas elecciones lo que nadie esperaba era esta jugada políticamente interesante de daniele boscos de decir bueno muchachos a ver en este momento nos uno un enemigo en común juntemos los votos pues es que recordaba el único momento de tensión que se vio en la región fue cuando asume jorge macri que no tenía mayor en el consejo liberante y en algún momento hasta se evaluó que podía haber un presidente de la oposición se dijo no tanto no por eso es tan fuerte lo que ha pasado en san martín no sólo se produce en el medio de una campaña electoral sino juntando votos que a ver si seamos muy honestos a nadie se le ocurría que gente de bosco y kirchneristas los más puros podían ponerse de acuerdo en algo porque de hecho no es menor este tema que nosotros acá hemos invitado y hemos entrevistado en varias oportunidades en san martín a peronistas históricos de la línea de barrio nuevo a kirchneristas también inclusive defendiendo a capa y espada la gestión de catopodis catopodis que como ningún otro intendente de la zona norte les abrió las puertas porque a ver el masismo en tigre en andreotti en san fernando ni que hablar obviamente de pose y de macri se cuidaron mucho de abrirle las puertas al kirchnerismo evidentemente macri y pose no pero cuando de andreotti y masa ganaron en el 2011 en la boleta de cristina fernández de kirchner y había una muy buen diálogo y coordinación con la gente de la cápora con el mismo duro con el movimiento en cada uno en cada uno de esos municipios no le abrieron las puertas del municipio de los cargos de la administración como si lo hizo san martín con muchos de ellos inclusive también hasta la propia esposa de gabriel catopodis se la ha visto recorriendo los barrios con gente de la cámpora hasta hace muy poquitito y ahora la guerra es feroz pero además mariano bien lo puntualizas vos porque aquí no hubo solamente una cuestión de algunos cargos aquí había áreas completas que eran manejadas por los intendentes bueno porque hay que recordar gabriel catopodis llega en una suerte de alianza política cuando hay una gran cantidad de boletas en san martín logra que se bajen estas boletas logrando acuerdos políticos con distintos sectores del peronismo inclusive el de patoro el que hoy es presidente del consejo liberante digo él formaba parte de ese acuerdo y se respetó durante toda la gestión durante esta gestión con cargos que iban desde subsecretarías direcciones generales donde había áreas que manejaban toda esta gente no solamente se fue sino que además hoy ha dejado con una sensación muy muy ingrata a la gestión de gabriel catopodis y creo que en un desconcierto porque sinceramente no se esperaron las cosas de esto a ver electoralmente edu digo nosotros sabía que decían hoy que hoy que marcaban algunos digo más allá de que hasta ahora la campaña que ha encarado gabriel catopodis es mostrar gestión no me meto en conflictos internos no me meto en batalla él descontaban ellos mismos cerca de catopodis y decían bueno cuando nosotros definamos fue el último intendente que terminó por definir o en columnarse detrás de la candidatura de masa es alguien que ganó gracias para muchos la campaña que hizo más a su favor en san martín y logró también cortar tres gestiones consecutivas de los chiboscus en frente de la municipalidad pero digo electoralmente hablando nosotros recordamos acá que uno de los grandes eventos circunstancias que generaron que enrique garcía el japonés enrique garcía en vicente lópez perdiese con jorge macri uno de los motivos por los cuales muchos marcan que se enrique garcía el japonés enrique garcía el japonés enrique garcía el japonés enrique garcía el japonés que estaba repartiendo boletas de jorge macri en el barrio de belgrano eso generó muchísima repercusión en el vecino de vicente lópez y para muchos muy cerca de la elección eso terminó por inclinar la balanza porque mucha gente si hay algo está claro con las encuestas están ganando o está eligiendo los moderados a los que buscan con un relato muy equilibrado sin grandes declaraciones y sobre todo tratando de evitar las agresiones en san martín evidentemente el vecino no es el mismo perfil que el de vicente lópez pero cuánto mal va a caer en el vecino de san martín este tema de la agresión de la cámpora del kirchnerismo más duro que hasta hace muy poco convivían con una relación muy fluida dentro del palacio legislativo local y también en la administración de catópodis y que finalmente terminó en el día de ayer con enfrentamientos durísimos un desmayado cuarto intermedio y un arreglo de la oposición para voltear al anterior jefe de ese palacio legislativo presidente del consejo deliberante digo perrela y terminó por euros como presidente del consejo local en definitiva habrá que estar atento a lo que viene pasando y lo que va a seguir pasando porque hay una diferencia entre san martín y resto de los municipios cristiana fernández mide muy bien sigue tiene una muy buena medición y de alguna manera insisto creo que se cambió el eje que ya en san martín bueno tenemos la lista nuestra la de catópodis y tenemos la de lecher por la gente del kirchnerismo puro dos listas claro en kirchnerismo ahora a partir de ahora qué pasa claro internamente entre los kirchneristas ahora qué va a pasar hasta fue tal el acuerdo del kirchnerismo más allá de y boscus que con sus concejales logró que esa mayoría esos 14 no si fueron 13 o 14 los que votaron para sacar al anterior presidente del consejo deliberante digo fue tal el acuerdo y el compromiso que hasta la propia gente del ercher dijo bueno terminamos dándole el rédito político si es que hay alguno apatouros que es uno que es una lista aparte es una lista distinta es una lista que compite o sea que fue muy fuerte además repito esto es importante porque nunca se vio algo similar por lo menos en los últimos años en vicente lópez desde que yo tengo uso de razón y que trabajamos acá en la zona norte en los consejos delante si bien hubo muchos amagues nunca hubo este estilo de votaciones donde se voltea a un presidente del consejo del liberante y se ponga uno de la oposición sí que en definitiva sigue siendo un marco legal las votaciones están para esto y los votos estaban lo extraño es que políticamente esto no tenía antecedentes y esta estrella alianza para una votación insisto en él se lo hizo cruzado por la cabeza me parece que aquí una mente bastante inteligente que alguien le adornó mucho la cabeza y dijo bueno este tenemos la posibilidad de cambiar un presidente consejo delante y generar un efecto importante porque esto va a ser el título de la semana no sólo en de san martín sino en toda la región de hecho hoy el resto del municipio estaba muy atento de hecho voy a llamar desde tigre preguntando cómo había terminado esta historia bueno muy bien nos vamos al corte de off the record cuando venimos vamos a entrevistar a marcelo chocarro es el primer candidato a concejal del pro hoy a la tarde jorge macri pretendía presentarlos en la inauguración de una obra de un hospital en la maternidad santa rosa en florida oeste finalmente no pudo vamos a hablar con él sobre las expectativas alguien que de la política llegó como gestión como valor de gestión no tanto como político y con todas estas cosas que estamos hablando le vamos a preguntar cuánto va a cambiar su realidad en el consejo deliebrante teniendo en cuenta que hasta ahora él venía como delegado municipal atendiendo a los vecinos cara a cara en la calle le van a preguntar si va a asumir porque muchos hablan de que hay algunos candidatos de estimular en esa lista bueno bueno bárbaro nos vamos al primer corte de off de récord cuando venimos chocarro primer candidato del pro en bicentero y y y y y y y Para vos La belleza es Lo que te da